Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañado. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada. Ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa. Había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y construí la paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de Chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y a veces la vete paellera. ¡Eso! ¡Eso, va, tío! ¡Eso! ¡Eso va, tío! Mira donde llega el agua. ¡Eso! ¡Eso! Llega más el agua tan restaurante. Había subido la marea. con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró el tío la pañita me cobró a 500 veces la pañita y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche me mandó el agua y por la noche había subido cualquiera estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay, ya aburrecí la playa ay, ya aburrecí la playa es mucho raro los dos ya aburrecí la playa ya aburrecí la playa ya aburrecí la playa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.